Hola hermanos, mi nombre es José Rivera de Honduras y es un placer el poder compartir con cada uno de ustedes la reflexión de la lectura del día de hoy. Toma el Evangelio de Juan del capítulo 6, versículos de 30 al 35. Este texto bíblico nos narra el pasaje donde aquellas personas que después de que habían quedado saciadas por haber comido, van a buscar a Jesús. Y una vez que la encuentran, lanzan dos preguntas a Jesús de manera de retarlo. Y estas preguntas le dicen a Jesús que cuáles son esas obras. Ellos quieren ver esas obras, ellos quieren ver esas señales para poder creer en él. Luego Jesús les dice de que les recuerda el pasaje de cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto. Y que gracias a Moisés, pues ellos pudieron comer maná del cielo y hasta saciarse. Jesús les recuerda que todo este hecho fue posible porque Dios así lo quiso. También Jesús les dice de que el único pan verdadero y el único pan que da vida es él. Que todo aquel que tenga hambre y tenga sed, tiene que ir hacia él. Y todo aquel que vaya hacia él y lo coma, nunca tendrá hambre y nunca tendrá sed. Todo este texto bíblico a mí me llama la atención dos cosas. La primera es la cuestionante de cuántas veces yo le pido señales a Dios. Yo aún en mi caminar cristiano, en mi fe, le sigo pidiendo señales a Jesús. Le sigo pidiendo que me muestre esas obras para yo poder creer en él. Es una cuestionante que me hago profundamente en mi interior. También cuáles de estas señales, cuáles de estas obras ayudan a mi convicción personal diaria. Ayudan a que yo pueda seguir creyendo más en Jesús. Entonces esa es la cuestionante que me hace a preguntarme si qué tan profundo es lo que yo creo en Jesús. Qué tan sincero es esa fe que yo tengo, es a Jesús. Y la segunda es, qué tanto busco el alimento espiritual. Jesús nos habla cuando él nos dice de que lo busquemos para saciarnos y que sólo él da la vida eterna. Él nos está diciendo que más que un alimento físico, él nos da ese alimento espiritual, ese alimento que da vida. Si bien es cierto, el alimento físico nos ayuda para nuestro cuerpo, nos da energía para nuestras actividades diarias. Pero Jesús nos da el alimento que es el principal, que es el fundamental, que es el alimento de nuestro espíritu, nuestro interior. Que aunque nuestro cuerpo esté sano, nuestra mente esté en buenas condiciones. Pero si nuestro interior, si nuestro cuerpo espiritual anda débil, entonces no podremos heredar la vida eterna. Y la salida es ir hacia Jesús. Eso es lo que a mí me llama la reflexión de esta lectura y que quiero compartir con cada uno de ustedes. Los invito hermanos a poder seguir profundizando sobre este texto bíblico. Los invito a que puedan visitar las páginas www.cristonautas.com y también www.fundacionpanet.com Ahí está todo el desarrollo del lección divina para que ustedes puedan en su casa, en su trabajo o en cualquier lugar donde a ustedes se les haga más cómodo el poder entrar en esa presencia con Dios para poder discernir y poder comprender el mensaje que el Señor te quiere dar el día de hoy. Muchas gracias a todos y bendiciones.